en este vídeo voy a enumerar las diferencias entre el original y la réplica a1 así como también explicar algunos datos sobre este gran y costoso modelo casio lanzó al mercado este modelo hermosísimo sólo un número limitado tal fue su rotundo éxito que en menos de seis meses ya se habían agotado todas las unidades y lo peor de todo este modelo no se volvería a hacer jamás sólo los revendedores se aprovecharon de esto el precio base de este modelo era sólo de 800 dólares aproximadamente con el tiempo fue subiendo y ahora está valorizado en más de 1200 dólares y usado todavía si el reloj es nuevo en este año 2019 estamos hablando de un valor de mil ochocientos dólares a más según la casio en cuanto el diseño este reloj mad master de edición imitada presenta una impresión de un bosque bonsai británico de maharishi en una nueva variación alargada de camuflaje complementada con luminosos indicadores naranja brillante en la carátula fuera de esto para mí este reloj es una representación perfecta de la belleza de luz que emana un volcán activo características principales este modelo es triple sensor barómetro y altímetro es el mismo sensor la réplica tiene sólo termómetro y brújula pero sólo el termómetro funciona bien esta es la caja de latón en la que viene la réplica está muy bien hecho una de las cosas que primero me impresionó fue lo casi igual al original pero más adelante conforme fui buscando las diferencias éstas se hicieron notorias una diferencia por así decirlo que primero me di cuenta fue que el segundero no es tan preciso a veces avanza menos de un escalón y en el próximo segundo avanza como dos escalones y puede ser quizás porque la pila está desgastada primera diferencia el pintado de letras de la carcasa el original en donde dice triple sensor y shock comp y al están pintados de un color verde oscuro opaco verde militar es un color que se camufla muy bien con la carcasa del reloj obviamente este color no debe ser llamativo y esto es para dejarle todo el enfoque y atención al color naranja que debe ser prioridad en este modelo en cambio en la réplica vemos que es un color verde y brilla este tipo de pintura usan los chinos brilla mucho con el reflejo y es un indicador 100% de una réplica un g-shock original jamás va a tener este tipo de pintura segunda diferencia el pliegue entre el lado frontal y lado posterior en el original no existe ningún pliegue entre estos dos lados la caja es solo una pieza y no ha sido construida en dos partes en cambio la réplica si presenta este pliegue tercera diferencia la tapa trasera esta área que traza un blanco en la réplica es muy opaco como arenoso en cambio el original es más brillante otro detalle que nos damos cuenta es que los trazados de la tapa incluido las letras y el logo es más profundo en el original y más superficial en la réplica cuarta diferencia la funcionalidad de los sensores este modelo gb doble g mil es muy conocido por ser triple sensor altímetro temperatura y brújula en las réplicas la brújula no funciona bien y el altímetro no funciona pero la temperatura sí y vamos a comprobarlo ahora activamos la temperatura y nos sale 26,8 grados centígrados utilizamos un g-shock ga x 100b original para ver cuánto nos sale en temperatura este reloj ga x 100 se los recomiendo ya que es el único modelo barato para tener muchas funciones avanzadas y nos sale 26,9 grados prácticamente podemos deducir que el sensor temperatura de esta réplica maharichi está bien vamos ahora a comprobar con otro g-shock para seleccionarnos que esté bien la temperatura y nos salga casi la misma temperatura bueno eso es todo amigos gracias por sus mensajes y suscripciones ya casi estamos llegando a los 20 mil suscriptores gracias totales gracias